tenemos algo y además algo importante cuánta gente sería capaz de estar 24 horas 24 24 horas seguides cantando hablando y haciendo lo que quiera la gente por una causa benéfica ahí lo tenemos a ver si una estudiando de salas hola 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 qué tal cómo estáis bien 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 estábamos hablando hace un ratín laudillo empieza a las seis de la mañana de esta noche nada dentro de nada dentro de nada ya aquí estaremos en este mismo sitio esperando que pues todos se conecten a la página del grupo de cano para ese directo de 24 horas seguidas hasta las seis de la mañana del domingo y eso sí lo más importante de todo que se acerquen aquí con los con los salimos porque es una buena causa con los alimentos que queremos recaudar no os escucho ahora sí en realidad cuál es el motivo de que tú estés esos 24 horas y que tiene que hacer la gente para colaborar contigo en esta causa bueno pues el principal motivo es ayudar a la gente que peor lo está pasando ahora en este momento hay mucha hay mucha por desgracia y la situación es la que es hay gente que bueno pues por la situación en la que estamos pues se perdió su puesto de trabajo bien está en una situación crítica y necesitan alimentos y la causa es esa recaudar cuantos más alimentos mejor aquí en las naves de la recta del ayuntamiento de salas y bueno si podemos ayudar a las personas que lo necesitan del consejo bien y si podemos extenderlo a consejos limítrofes mejor o sea que la cosa ya que tú vayas con 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 algo de comida no perecedera calculó y se deposite en en la nave que nos para el equipo un equipo de protección civil aquí esperando para para la gente que llega con esos alimentos muy importante muy importante una cocina una cocina pedimos que lógicamente mejor los los botes estos que vienen precocinados casi eso es de garbanzos de esto de fabas de esos que vienen precocinados porque claro la gente que está sin recursos cuanto menos gaste para preparar los alimentos también pues muchísimo mejor muchísimo y lo va a haber un número de cuenta también que lo pondremos en el facebook quién está detrás de esta hazaña y por qué tuvo esta iniciativa quién está detrás bueno detrás la iniciativa bueno pues la surgió así del de bueno de mi cabeza en casa no yo esto tengo mucha gente en el facebook no agregada yo cada día a las 8 hago directos y somos como una familia ya entonces yo dije esta familia tiene que ayudar tiene que ayudar y yo sé que yo sabía desde el primer momento que se iban a volcar con nosotros los seguidores que tenemos en la página del grupo de cano y está detrás el ayuntamiento de salas está detrás el equipo de protección civil tengo aquí un montón de técnicos detrás kv soluciones pablo diga gran aquí raúl nuestro amigo iván para que la gente se enganche un cántanos algo de lo que va a pasar ahí vamos a ver cómo va a funcionar la parte lúdica la parte que tú entregas y además voy a daros una sorpresina que a lo mejor no lo sabéis voy a cantar vos algo de este disco que tengo aquí en la mano mira soy un minero eso es es el disco que salió el día 3 de marzo y mira este truco de canción que voy a cantar pues viene en el disco para vosotros vale gracias iván suerte un beso fuerte y un beso fuerte que por tus alegrías pierdo el sentido para estar a tu veras Igual que antes Y en un barquito de vela Te mando un cante, te mando un cante ¡Olé! ¡Ay, 24 horas! ¡Un beso! Recuerdos y ánimo Mañana hablamos Hablamos mañana, Laude Mañana, claro, el destino en un programa de radio Madruga, que va a estar ahí Haciendo el subprograma y va a entrevistar a Iván Oye, ¿cuándo me entrevistes? Estamos esperando el momento Más importante del año Que saque algo, ¿no? Algo de rock, por ejemplo ¿No tienes una trayectoria? Sí, ya veo ¿Puedo contar lo tuyo de hoy un poquitín solo? Vale ¿Estás oyendo? Iván Te iba a decir yo que tú Haces pronto las 24 horas seguidas también Como si haces Sí, pero mira, que nos están pidiendo Que nos están pidiendo en las redes Que están petándonos Que cantes otra Que cantes otra, amigo Por WhatsApp Venga, vamos ahí Venga Amanecía en la aldea Cuando yo me iba a embarcar Y sonaba en las campanes Cual si quisieran llorar España, patria querida Asturias de mi querer Pueblo Incarido del alma Yo jamás Te olvidaré Bravo, Iván Este era el chico de todos juntos La madre que te parió Que además de una fenómena Gracias, un beso a Salas Y que colabare con todo el mundo Gracias 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 Que guapo